Por eso, nuestro grito de ni una menos se actualiza y no para de crecer. Días atrás, el observatorio, ahora que nos ven, reveló que entre el 3 de junio de 2015 y el 20 de mayo de 2019, registraron 1.193 femicidios y crímenes vinculados publicados en medios de comunicación. También, cifra que suponemos es mayor porque gran parte de los mensajes mediáticos no se produce desde la perspectiva de género y, por ejemplo, la totalidad de los travestisidios no son difundidos. Nos movilizamos para denunciar la opresión patriarcal, patriarcado que atraviesa a los estamentos estatales y a las instituciones privadas y nos enfrenta diariamente a la reproducción de la desigualdad y la violencia sistemática hacia las mujeres. Hoy, otra vez, decimos ¡basta! Levantamos nuestras banderas para reivindicar las luchas feministas y de la comunidad LGTBIQ, expresando nuestras diversidades. ¡Ni una menos, viva nos queremos! 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 ¡Poder, poder! Poder, poder, poder popular, poder popular, luchar con la compañera le gusta a usted, le gusta a usted, luchar con la compañera le gusta a usted, le gusta a usted. Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, abajo el patrio arcado se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. ¡Viva, no queremos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la puerta 1, 2, 3! ¡Gracias! 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 Travesti asesinada en la terminal de Ómnibus, aún no sabemos la identidad. ¡Presente! Lorena Huayquimil Leiva. ¡Presente! Natalia Andrea Bustos. ¡Presente! Verónica Montenegro, Jazmín y Ezequiel Ríos, sus hijos. ¡Presente! María Lucán Riva de Neira. ¡Presente! Muchas gracias.